Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Tempo NFT, por ahí me han dicho que le está tirando a MC Ceja Y de nuevo a Polaco ¿Sí? Sí, qué raro ¿Ambos en la misma? Es que vi... ¿Pero qué es? ¿Una tiradera? Una tiradera Esto es una tiradera Tiradera o una... bueno, o hay puya, no sé, pero vamos a ver qué pasa Claro NFT, mira, es un nombre que se está usando mucho en la actualidad los dibujitos Eso que se están vendiendo, pero vamos a ver a qué se refiere Tanto que llamas, ya que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Y voy a darle la dosis Come on Never fucked Oh, mira Coño, el chapo bien ¿Están todos listos? ¡Pregunté! You gotta be ready for this one, man ¿Están todos listos? Porque lo que se viene ahora Es una tormenta Oye, mira Oye Con tempo Wow, qué inteligente tempo, por mi madre Se agarró todo el mundo del freestyle Porque mi causa es bravo ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, claro De una De frente Lo nombró Segundo round Se subió Tito al ring Comenzó el asesinato Las manos manchadas De la sangre de polaco Relan la voz como pilato Una cadena Fue el pago de tu contrato Y te tengo en cuatro Haciendo el paso Danita Hace rato Oye Que de una De una Entró matándolos Con nombre y todo Y tan tarde O sea, porque es pero tanto tiempo Claro Después de tanto Ok, yo sé que han seguido habiendo puyas De repente solo animó Pues, ¿no? Ajá Que maldito Oye Que duro Sí, él es muy rapero Él salió siendo rapero No, no, pero ese como que es ese Ven, tú no entienden que tienen su voz Es muy de él, claro Se lo votaron el show de Pina Ah, ya Tú eres negocio pa' mí Tú no eres negocio pa' nadie Por eso te voto el show de Pina Nunca he ganado una guerra Los fanáticos no son ciegos Perdiste con mexicanos También perdiste con tego Pendejo Te le viraste a ceja Y le tiraste Pero como hay que pagar Dárselo del pola Ven, pérdida Mamá, huevo El rap es mío Y tú te ves dolío Yo me veo lindo con cojón Y tú te ves percudío Cabrón, qué lío El team tempo está crecido Y desde los tiempos Del Buda Family Este hijo lo crío Contempo no, Neverland Yo soy frío Oye, qué duro Me gustó Me gustó Que no ves por las historias Que están peleando Oh, escucha Y esa es la voz del polaco Mira O parecía O parecía Que duro No te filmó en total No mientas polaco Mira a ver si no valía nada Que Cholongo Regalo el contrato Regalado Estaba caro Y si te recogió Amén Porque tus discos Estaban sin vender En un almacén Regalado 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 Si era caro Que pa' joder Y te tiré pa' acabar esta guerra Y te di un apagón como Luma No hay arreglo, no quiero diálogo Tempo apágalo, por malo que eres Y mala fe, te quedaste sin tu catálogo Al que se presó en tu compañía, en su boca le sellá culo Me compraron un bizcocho y se lo metieron Por culo el ceja, prestandose Con el respeto que siempre le he dado Y ahora van a hacer tenencia a mi biz Sí, está criminal, es un biz muy dinámico En todo está partiendo Qué loco Qué duro, coño Tiene que responder polaco Porque creo que este, o sea, es como que en el segundo round Siento que este round está demasiado criminal Y solo dos minutos veinticinco Siempre le he dado, y ahora van a hacer tendencia De mi bicho arreguindao Y tan mamao que son los dos, son dos difuntos Unas en todos bien unidos y moran juntos Te pasa el rolo Te pa' tiega, yo bolo No ronquete música, si tú no tienes un palo solo Es una palabra muy particular de polaco Yo estoy jugando luz verde, luz roja Con un apagado, te metiste a jugar Y juego el calamar, porque estás pelado Porque estás pelado Otro beat, mire Más malentoso Más malente Más malentoso Más malentoso Por eso tu fan te recuerda con angustia Mi flow se quedó en una celda Pero el tuyo en los tiempos de la industria Oh, su madre, está muy bellaco Está, está arrebatado Tempo ¿Estás loco? ¿What? Y ahora lo voy a matar aquí Qué bellaco Se rayó, viste todo lo que le ha metido Hay que darle ¿Qué? El productor es un criminal, de verdad No puedo creerlo, a ver Me encanta Escucha, qué duro Lo está matando en salsa En todo lo mató No, pero esto me sorprende Por allá me lo imaginaba matando Pero aquí Ajá Hasta en salsa Bien, eso lleva bastante menso Ahora cargo la ceniza de este muerto en mi cubana Quería pauta, bobo Y saliste clavao como lubana Y se atiende, cabrón Y no complique las cosas Quiere que te parte el melón Como te hicieron en Vista Hermosa Que tuviste que correr para el cuartel a pedir Ayuda y no se me olvida Que te metiste toda la droga del Buda Cogen un par de pesos Tus traga leche Y roncan compacto No se te olvide que hiciste dinero Ordeñando una vaca Yo te escribí Te pregunté Si te ibas a prestar verdad Ahora presiento Que con esta Me vuelven a arrestar Y no voy a estar tranquilo Porque lo mató Claro A la verga Qué duro Es como que en una sola frase Lo mata con todas las palabras ¿Estás claro? Qué duro Qué duro Me sorprendió Porque obviamente para mí El primer round de la vez pasada Sí se lo llevó polaco Pero siento que Wow Eso es una cosa de locos O sea que esto sí fue directamente Para O sea más que directamente Para polaco Sí es una tiradera Pero Asesina ¿Qué? A ver Pon un poquito más atrás Pero nunca fui un sapo 069 es el código De los verdaderos guapos Tú nunca vas a entender Lo que es eso Y mi respeto A los que fueron firme En el proceso Mamá me el bicho Con whisky Y ponle Nutella Tú y los que te apoyen Me lo pelan Siempre a Versace Y se las pegue a mi mujer Con Donatella Es más Quítame Donatella Es más Donatella Tres Tres Uno Tres Dos Uno Infeliz Quítale la tira Era el perfil Ya mijo Hace tiempo Que no sé de ti Cuéntame Y esos cachetes Cómo se han sentido Me puse a rastrear Con un GP Y es tu nombre Entre los mejores raperos Y no te consigo Y le metemos algo A los bichores Por la pia Seja no lo quiero vivo Sigo Claro que voy a seguir Si esto está aburrido Y para darle a los youtubers El real contenido La verdad que sí El real contenido Te fuiste a cheque Te rayaste Coño Asma Asmosis Asma Arrestenlo Con disco Y en los Grammy Tú mordido Tú no tienes Esta aplicación Tú vives resentido Y para matarte Tengo licencia Del rap Soy la demencia Todos bastardos En decadencia Y yo vivo Las tendencias Soy el campeón Del rap El mejor rap Pero vivo Más capitán Que tú No te quieres Ni en Arecibo Un esquema Pa' los paquetes De lenta Los bichotes Yo soy el real Palabreo Pregúntale a Mario El coyote Y canto es penco Pa' darte un fulletazo En el make-up Yo soy paté Tú eres Seiko Esto no es Rau Esto no es Jacob El primer rapero Espera Rau y Jacob Dijo Pon, 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 pon En Arecibo No, pelito Ahí ya Hola mía Es que en verdad O sea Es que Escúchame Qué duro Escúchame Tiene que haber Otro rap Residente Calle 13 Efectivamente Residente Calle 13 Sí, claro Ellos se agarraron Y bueno Hubieron diferentes decisiones Pero creo que A este nivel De estas tiraderas Definitivamente Siento que Tempo es superior A todos los que A todas las tiraderas Siento que esta tiradera Es superior A todas las que he escuchado Sí pues O sea Este, bueno Aquí si hay una real Una real tiradera ¿Entiendes? Siento que Debería me Ya O sea Es que sí Definitivamente Esta tiradera Yo pensaba Sí O sea Definitivamente Esta muy dura Creo que Entre las mejores tiraderas En el 2022 En la actualidad Que vienen haciendo Tempo Esta NFT Demasiado El primer rapero En darse lujo El bicho te empujo Tú me estás Como una chocha Con flujo Soy el león Por eso rujo Esta pista Tempo la produjo Te voy a matar Miércoles Él la produjo El mismo Verga Entonces es triple mérito Y asesino China Te coge loco A la verga A la verga Te volviste Pará 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 Qué duro Me encantó Y que la haya O sea Todo lo que hizo Con el beat Yo creo que También es como Que un mérito Grandote Además de todo Su palabreo ¿No? Las mil maneras En las que lo mató ¿Has visto mil maneras De morir? Bueno Te lo presento Coño La verdad Que estuvo criminal Demasiado criminal Siento que se fue Con todo Musicalmente En barras En rimas O sea Es una locura Te lo juro Yo no había escuchado Tempo en este Esplendor Siento que 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 le dio Que aquí se rayó Le dio con todo Le dio con palo Siento que En verdad En tiraderas Ahorita es la mejor Que vengo escuchando En la actualidad O sea De las últimas Que salieron La verdadera tiradera La verdadera matanza Un ratatatatata Que se mía Con Gai 13 Por favor Que venga Hacerlo Creo que A este nivel Tempo Le quita el título Que hay mucha gente Que se lo da A calle 13 Pero le quita el título Definitivamente Es otra nota Esta tiradera Buen palabreo Barra Todo Sí Me encantó Ninguna Barra falló Que duro Opinen Opinen En los comentarios Que duro Deja en los comentarios Que tal te pareció Esta tiradera Ponga un muertito Por ahí O una cruz Si te parece Muy dura Seguimos en vivo ¿Qué es lo que se llama? Gracias.